Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre collares y arneses, cuáles son las ventajas, las desventajas y sobre todo qué peligros tiene el no utilizar una herramienta adecuada. Los collares pueden llegar a ser muy peligrosos si no sabemos escogerlos bien y cuándo ponérselo y también los arneses. Es importante conocer las características de cada uno, la fisonomía de nuestro perro y cómo funcionan para escoger el mejor. Yo soy Miriam Fernández de la tienda Canina Family Dog y estoy segura que esta información va a ser muy útil para todos aquellos que conviváis con un perro. Hace muchos años, cuando no se conocían los arneses antitiro que hay ahora, lo que se recomendaba a todo el mundo para que su perro no tirara de la correa era este tipo de collares, que son los collares de pinchos que llaman o de castigo. La función de este tipo de collares era que cuando el perro tiraba de la correa, se ponía alrededor del cuello y cuando el perro tiraba de la correa, era un cierre y estos pinchos apretaban contra el cuello del perro y le impedía que siguiera caminando. Afortunadamente, este tipo de collares cada vez se venden menos. Ya están incluso prohibidos en muchos lugares a la venta. En muchos países ya no se pueden vender. Actualmente ya son muchos los veterinarios que a través de su observación clínica se han dado cuenta que el collar puede ser peligroso en algunos casos y nos aconsejan que si nuestro perro tira de la correa, utilicemos un buen arnés en lugar del collar. Y esto es porque si observamos la fisonomía muscular de nuestro perro, podemos ver que está en una zona bastante sensible. Los músculos del cuello son una zona bastante sensible, lo que es parte de la médula espinal. La médula espinal conecta el cerebro con los músculos que se ocupan del movimiento del perro. Si se ve dañada la médula espinal puede llegar a tener problemas de movilidad. En el cuello tenemos también la glándula tiroidea que se ocupa de la temperatura corporal y también del ritmo cardíaco. Es una glándula que tiene forma de mariposa y por supuesto también hay que protegerla muchísimo. Un efecto muy claro de que un perro sufre problemas porque de una presión muy continuada es cuando tiene tos y puede ser esto porque tenga dolor debido a esa tensión continuada. Fijaros vosotros, si os ponéis aquí los dedos, se nota que es una tensión y que llega a hacer daño, al final te puede provocar, incluso nos cambia la voz, puede llegar a provocar un dolor crónico. Así que entre esto, problemas de respiración, falta de circulación sanguínea, pues no se recomienda que si el perro tira de la correa o si puede dar un gran tirón ponerle un collar al perro. En todo caso, si fuéramos a ponerle un collar sería eso, que el perro no tira de la correa y utilizar collares siempre anchos y acolchados. De alguna manera le estamos protegiendo más que si va con un collar finito y estrecho. Y ahora vamos a hablar de los arneses. Los arneses en forma de I son estos, como veis tienen eso, la forma de una I, dejan libre totalmente la articulación del hombro, cuando el perro levanta la pata no le impide el movimiento. Se ajustan normalmente los dos lados de los hombros y también importante que el ajuste superior sea aquí arriba, ya que si lleva las sevillas para ajustárselas, la llevar abajo, muy cerca de la guingle, también le podría provocar rozaduras que son bastante molestas. Hay distintos tipos de arneses, los hay acolchados, sin acolchar, pero fundamentalmente lo más importante de todo es esta forma de I que lleva aquí. Luego dentro de los arneses tendríamos también dos opciones, o bueno hay algunos que son combinados, que son los arneses que tienen la hebilla arriba, como la de Bowie, aquí y una hebilla arriba. Estos son estupendos ponerle aquí la correa porque no se va a liar la correa entre las patas cuando vaya caminando. Pero si el perro tira de la correa, entonces hay arneses de forma de I que tienen también una hebilla en la parte frontal y eso nos ayuda muchísimo a enseñarle a no tirar de la correa porque va a redirigir el paso cuando nosotros nos paremos. Es como las bridas de un caballo, al llevarlas delante lo que hace es que redirige al perro y ahí le podremos ir enseñando a no tirar de la correa. Por tanto, que es importante, que la parte superior también aquí sea larguita, que no sea demasiado corta, que tenga una hebilla arriba, que si la necesitamos la tenga también aquí en el frontal y la forma de la I. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os parece interesante, suscribiros al canal de YouTube y seguirnos en las redes, en Facebook, en Instagram, porque la verdad es que subimos un montón de vídeos educativos que esperamos y estamos seguros que van a ser súper útil para todos los perrunos. ¡Hasta luego! ¡Chao!